Yo conozco que no eres frío ni caliente, pero cuando eres libio y no frío ni caliente, te vomitaré del boca. En la mitad del camino de la vida me llama, sin ojos a los que poder mirarme, sin brazos a los que poder abrazarme. ¿Dónde estoy? En un lugar más allá del bosque. ¿Acaso dormido yací en el momento que abandoné la realidad? De costal de huesos. Mi miente me engaña con la milisurcia amargura de la soledad. Pero esta loba no mueve más. Te he extraviado en una selva de color negruz. Sí, la loba está hambrienta. ¡Cerda! ¡Cerda! Soy una cerda de pezuñas podridas y boca peluda. El conocimiento es un enemigo mortal, Adam. La confusión te matará por dentro. ¿Qué dices? ¿Salir o entrar? Quiero denunciar al animal del engaño divino. La revelación acaba de empezar. La revelación. Gracias por ver el video.